El gobernador Héctor Astudillo Flores dio el banderazo de inicio a los trabajos de la Segunda Semana Nacional de Lucha contra el SICA, Dengue y Chinconguya, donde se invierten 103 millones de pesos para combatir estas enfermedades. El secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, indicó que se reforzarán las acciones contra el mosco transmisor de estos padecimientos, como la abatización de casas, la fumigación intradomiciliaria, la nebulización espacial, la termonebulización y la fumigación aérea. El dengue es una situación cíclica y son 1.617, como mencionaba, y el SICA, que es una enfermedad emergente, son 558 casos y tenemos 281 embarazadas en todo el estado que están siendo atendidas entre la Secretaría de Salud a nivel del Seguro Social y del Issste, todos tienen su expediente, todas tienen un control prenatal que normalmente se lleva a cabo, pero además se insiste en el ultrasonido, en la vigilancia de ultrasonido para la vigilancia estructural de estos productos. Hasta ahora han nacido aproximadamente unos 10, han dado a los 10 mujeres en el estado y ninguna se ha presentado algún problema relacionado a microcefalia. El gobernador Héctor Astudillo destacó la importancia que tiene la participación de los ciudadanos para mantener su casa libre de criaderos del mosco Aedes aegypti. Y la lluvia genera, por supuesto, la generación de este tipo de moscos que están transmitiendo un problema de salud muy grave y que principalmente hay que cuidar a quienes están embarazadas. Y a mí me interesa mucho que todas las señoras que van a ser mamás tengan los elementos de cuidado. Por eso también creo que hay que acrecentar la publicidad para enfrentar... Para evitar que se sigan propagando estas enfermedades, Astudillo Flores entregó también pabellones y kits de repelentes. Pero necesitamos una sociedad sana. Que por supuesto las embarazadas sepan que hay una operación y todos los ciudadanos guerrerenses estén donde estén, de que el gobierno no se detiene. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Hay violencia? Lamentablemente sí. Pero nada va a detener que el estado de Guerrero salga de la fe. Camine con firmeza, mire hacia adelante, mire al futuro, tenga los pies muy bien puestos todos los guerrerenses en su presente para que en el futuro nos pueda ir mejor. Hugo Sandoval Alcaraz, Radio y Televisión de Guerrero.